Estoy intentando grabar tres vídeos hoy, he intentado separar las cosas de cada uno, para no liar ni eso, pero... Lo he liado, lo he liado. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy os traigo un probando producto, mis primeras impresiones de lo que llevo puesto ahora mismo, de todo lo que llevo. Que bueno, os estoy haciendo un poco de spoiler, porque ya lo estáis viendo un poco, pero bueno. Que bueno, antes que nada deciros, que os aviso de que yo leo todas vuestras peticiones, siempre en los comentarios, ya lo sabéis, me podéis comentar lo que queráis. Si queréis, los vídeos que queráis y demás, siempre lo ponéis y yo os leo, lo tengo todo, todo, todo apuntado. Hay vídeos que sé que me habéis pedido desde hace muchos meses, pero con todo este lío de vacaciones, trabajo y demás, hay muchos que todavía no he podido, pero lo tengo todo apuntado, así que intentaré ir grabándolos y demás. Y bueno, pues eso, era para avisaros, y que yo siempre os leo, que os tengo en cuenta, que os tengo apuntados, pero que no me da tampoco la vida para todo. Entonces, pues bueno, yo poco a poco iré actualizándome. Y bueno, pues eso, que vamos a probar los productos. Vamos a probar, os lo voy a decir así rapidito. Para ojos vamos a probar, Dios mío que no encuentro, una paletita de H&M con, de sombras, con estos tonos de aquí preciosos. No he probado ningún producto todavía en el rostro, no sé cómo funciona ni nada, por eso es aquí en directo, en vivo y en directo. No hay ni trampa ni cartón, vosotros vais a ver si os gustan los productos, si no y demás. Así que bueno, pues eso, una paletita de ojos de H&M, un delineador de Primark líquido, vamos a probar también. Una máscara de pestañas de Derry Plus, un lápiz de cejas del Primark. También vamos a probar para rostro, una prebase de rostro de W7, ¿vale? Coloretes, vamos a probar esta paletita de IDC Color y vamos a probar esta de aquí que es de iluminadores de Primark, muy chula. Y... ¡ay, el labial! Eso. Y vamos a probar este labial de aquí que es líquido, que viene con un perfilador del mismo tono. Así que esas son las cosas que vamos a probar en este vídeo. Que si queréis quedar a ver... que si quede... a ver, espera otra vez. Que si queréis quedaros a verlo... pues quedaros a verlo. A ver, a ver, a ver... Que si queréis quedaros a verlo. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Esperad, porque tengo aquí el espejo en vez de... Vamos a empezar a probar los productos. Bueno, voy a empezar, como no sé lo que me van a hacer en los ojos y seguro que luego se mancha todo esto y todo lo que hemos estado probando no vale de nada. Lo que voy a hacer es empezar por los ojos, como siempre hago, y ya está. Así que bueno, solamente os voy a enseñar los productos que vamos a probar hoy, ¿vale? No os voy a enseñar y no voy a poner aquí en la pantalla todo lo demás que me aplique. Si queréis lo dejo todo en la caja de info, todo lo que me he aplicado. Pero bueno, es así para centrarme en los que vamos a probar. Así que la prueba es en nada, no voy a probar ninguna. Así que voy a aplicármela. Os voy a enseñar aquí la paletita de H&M que me regalaron, que todavía no la he probado. Y por eso, bueno, pues la quiero probar hoy. Lógicamente tiene sentido. Y bueno, pues os digo que de normal valía 12,99€, o sea 13€. Pero ahora en rebajas las han puesto todas, las que son de esta gama, a 3€. 3€. Entonces, bueno, por 3€ yo quería probar a ver cómo están estas sombras. Son preciosas, ¿vale? O las voy a acercar. Mirad qué bonitas. En algunas ya he metido el dedo para probarlas, pero no las he probado en los ojos. Y bueno, pues me parece preciosa. La verdad que no sé muy bien el maquillaje que me voy a hacer, así que voy a pensarlo y vamos a empezar. Como los tonos son bastante oscuros y quiero probar los que son más satinados, los que son más mate, los que tienen... Sí, glitter. Pues voy a hacerme como un pequeño ahumado, pero intentando probar todo. No sé lo que va a salir de aquí porque me lo voy a inventar. Así que ahora sí que voy a enfocar. Y bueno, no soy yo. Lo primero que voy a hacer es aplicar el tono blanquito en la parte alta de la ceja, el animal. Vale, ahora vamos a coger... El problema es que el tono es muy claro y ya los demás son súper oscuros. Entonces yo no sé muy bien lo que voy a poder hacer de transición, pero bueno, yo lo intento. Voy a coger con una brochita así sueltecita el tono más claro que hay después, ¿vale? Que es este de aquí. Este. Y voy a intentar marcar la cuenca, ¿vale? Como siempre hago yo, rasgando el ojo. La verdad es que mirad, o sea, pigmenta bastante bien la paleta. Se difumina también bien, por lo que puedo ver. A ver, no es Urban Decay, vamos a ver, ¿no? Pero no está mal, no está mal. Son un pelín polvorientas. Como veis me he aplicado la blanca y por aquí, no sé si se verá, se ha quedado un poquito. Son un pelín polvorientas, pero tampoco podemos pedir aquí, yo qué sé. Que ha valido 3 euros. Sí que es verdad que pone en la caja que valían 13, ¿no? Pero ponía que valían 13 euros. Por 13 euros, pues bueno, 13 euros por esta sombra, no sé yo si vale la pena del todo. Por 3 euros ya os digo que sí, que vale la pena. Por 13... Es que hay muchas paletas buenas y yo por 13 euros no me la hubiera comprado, la verdad. Para qué engañaros. No está mal, no es que deje parches, pero... No sé, me está costando más que otras trabajarlas, no sé por qué. Ahora voy a coger esta intensa de aquí, que es más intensa, y voy a marcar más la V. Soy un poco tonta... Uy, que no ha apagado el ventilador. Soy un poco tonta porque podría haber probado también estas cositas, que son unos parches que me compré hace tiempo y que no he probado, ¿vale? Que son de estos para el maquillaje. Entonces creo que lo voy a usar porque como todavía tengo que aplicar las sombras más brillantes y demás, y así también vemos aquí todo lo que cae de pigmento, lo que no. Ya he hecho bastante el trabajo, pero bueno. Mirad, tienen dos pegatinas, solamente voy a despegar la de arriba. Es de Bajin Coins, por cierto, aunque todo lo habré dejado por la pantalla o en la caja de info. Esto, esto... O sea, hola. Espérate, ahora no puedo mover el ojo. Uf, esto pega mucho, ¿eh? Buah, mi ojo. Me está llorando el ojo y todo. Ay, ahora no puedo mirar para abajo. Bueno, vamos a difuminar. Normalmente yo creo que esto se pone más abajo, pero yo lo quiero poner aquí para, como hago con el celo, marcar. Ahora voy a utilizar esta de aquí, porque es que esta la veo demasiado, demasiado oscura. Voy a utilizar esta sombra de aquí por todo el párpado. Y voy a coger una prebase para glitter porque si no, no se va a quedar. Ahora, voy a intentarlo sin prebase para que veáis cómo funciona, pero sí que es verdad que yo siempre las utilizo con prebase, pero bueno. ¿Vale? Bueno, no funciona mal. No está mal, ¿eh? No está mal. Voy a ver el otro ojo con prebase y os cuento. Y vamos a ver cómo funciona con prebase. Uf, no tiene nada que ver con prebase o sin prebase. Voy a acercar ahora. Voy a, vais a ver con prebase y sin prebase. Yo creo que está muchísimo mejor. Así que voy a aplicar prebase en el otro lado. Bueno, ahora que tenemos los dos ojos voy a marcar un pelín más todavía. La cuenca con la sombra negra. ¿Es negra? Creo que sí que es negra. Voy a marcar más todavía para hacerlo en forma de V. Como veis, no ha caído mucho pigmento de las sombras de arriba. Sí que es verdad que hay alguna purpurinilla. Esto es porque acabo de hacer yo así. Pero bueno, no está muy mal, yo creo, ¿no? Me gusta hacer este tipo de vídeos porque así sois vosotros quienes veis cómo se trabajan las sombras. Ya podéis decidir si os gustan, si no y demás. Ay, no quiero ni abrir los ojos. Ay, qué mal estoy pasando. Bueno, os digo, si lo que dudabais y si esto pega o no, ya os digo yo que pega. Vale, y ahora ya teniendo este súper ahumado en negro, es que no es negro, es gris, pero bueno. Vamos a ir al delineado, ¿vale? Respecto al delineador, tengo este nuevo que es de Primark. Y es que mi amiga María, un beso desde aquí, se lo compró porque valía, bueno, valía y vale, un euro cincuenta. Y se lo compró para probar porque es líquido. Entonces, a mí me dijo que funcionaba bastante bien y entonces dije yo, pues bueno, vamos a probarlo. Así que vamos a ver qué tal funciona. Es de estos líquido negro que viene, pues eso, con un pincelito de pelito. Sí, de pelito. Así que vamos a hacer el delineado a ver qué tal se hace, qué tal no. Sí que es verdad que no os voy a poder decir cómo duran estos productos a lo largo de las horas, pero sí que vais a poder ver en directo qué es lo que quiero, cómo funcionan y aquí no hay ni trampa ni catón. Si funcionan bien, ¿lo veis? Y si no, no. De la paleta, ya habéis visto, vuestras son las opiniones. Por ahora es muy negro, muy, muy, muy negro. Que ya no estoy muy acostumbrada a utilizar eyeliners líquidos. Y perdón si dejo de hablar ahora porque entonces ya sí que me lo cargo. Vale, de negro es súper negro, no sé si podéis verlo porque las sombras ya son muy oscuras y aún así destaca. Y bueno, me he hecho un súper delineado que a ver ahora para copiarlo en el otro lado, pero bueno. ¿Cómo lo veis? Voy a enfocar a ver si podéis verla mejor. ¿Cómo lo veis el delineado? Bueno, y así también veis las sombras. A mí me parece que está bien, ¿no? No sé si podéis verlo, pero es súper mate. Me encanta. Se me ha ido de las manos un poco el delineado, como podéis ver. Pero no pasa nada. Vale, no tengáis en cuenta mi delineado porque habrá uno más largo, más corto. O sea, se me ha ido la mano por completo. Pero ¿qué delineado es este? Dios mío. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir probando productos porque he probado dos productos en todo el tiempo que llevo. Si es que no, no puede ser esto, no puede ser. Yo creo que para compensar todo lo que he hecho arriba y como no tengo nada en la parte de abajo, voy a aplicar pues una sombrita. Habiendo acabado ya de una vez con las sombras y el delineado, aunque siempre es lo que más solemos tardar. Voy a probar esta máscara de pestañas que es que he oído maravillas, que es de Deli Plus, ¿vale? De Mercadona. Es la volumen 4 de dimensiones y bueno, de la que más se suele hablar siempre es de la dorada, la de la maxi volumen de Deli Plus. Deli Plus o cualquiera. Pero esta también he oído maravillas, entonces digo, bueno, vamos a probarla. Así que me la compré, ¿vale? Más o menos. No sé si nos... Estoy toda la tomando porque es que me voy desenfocando y me pone muy nerviosa. Y no me he hecho para atrás porque me voy a explicar la máscara de cerca. En fin, que me enrollo, Dios mío, ¿por qué me enrollo? Mirad el cepillo, es súper, súper raro. No huele... No sé, huele inormal. Y no sé, yo lo voy a hacer, es de pelo natural, por así decirlo, que no es de cerdas de silicona ni nada así. Y vamos a ver lo que hace esto. No está mal, ¿eh? Con el pedazo delineado que llevo, porque llevo un pedazo delineado que, madre mía, me va ocupando el párpado. Y con las sombras tan oscuras, mirad. Se siguen viendo las pestañas, voy a enfocar, a ver. ¿Qué os parece? Se siguen viendo, ¿no? No está nada mal, ¿eh? Madre mía, sí, 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 mira, mira, mira. No sé lo que se verá, y la cara que tengo ya es mortal. Así que es verdad que no las separa muchísimo, ¿vale? Como otras. Pero tampoco le deja grumos. Bueno, me enfoco los ojos, ¿vale? Mirad. ¿Qué os parece? Uy, que me mancho. O sea, me he manchado el párpado, hacer así, Dios, me estoy manchando, porque me las ha dejado súper largas. O sea, estoy flipando, me estoy mirando así en el visor. ¿Qué os parece? Genial. Y lo que quedan son las cejas, que yo sinceramente creo que esto sí que va a ser un fail total. Porque me compré este lápiz de Primark para probar y demás de cejas, que por un lado viene el lápiz y por otro lado viene el gupillón. Pero sí que es verdad que ya en el envase se ve, es el más clarito, pero en el envase se ve que es muy rojito. Y a la mina, mirad, mirad la mina, si es que en la pantalla se ve es naranja. Yo creo que esto es un fail total, pero bueno, esto hay que probarlo. Dios, es naranja. Me voy a hacer un... Madre mía, mirad. Me voy a hacer una ceja entera así para que veáis. Bueno, el cepillo por lo menos está bien. Y el lápiz me gusta, la textura es cremosa, está muy bien, pero mirad una ceja y mirad otra. O sea, soy pelirroja, ¿qué me pasa? Dios. Nada, fail total. Esto tiene natural, madre mía. Me voy a alejar que vamos, 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 que recta, señores. Vale, bueno, me voy a alejar ya y ya habéis visto cómo han funcionado los ojos. He probado el eyeliner, la máscara de pestañas, las sombras y el producto de cejas que es lo peor. O sea, me veo horrible. Pero bueno, estoy esperando los productos y me lo tengo que dejar hasta que acabe el vídeo. Lo siguiente que quiero probar va a ser... Sí. Esta prebase de aquí, que es la Angel Balm de Line Eraser, que es de W7, se supone que es una prebase para alisar pequeñas líneas de expresión. Aquí pone Line Eraser, o sea, un borrador de líneas, algo así. Entonces, pues bueno, la prebase es... Vale, viene con una... Una esponja, que no sé si la voy a usar. Y luego viene con... Y dentro viene... Una... Uy, la colonia. Mira bien. Una prebase, ¿vale? Que es como... Es muy raro. Es como... Yo pensaba que iba a ser más silicona pura y es como... Sí, como si estuviera denso, lo coges con el dedo y se vuelve aceite. Entre comillas aceite. Así que se supone, bueno, que es para utilizar por los poros, ¿no? No sé, yo he pensado utilizarla por aquí, pero la voy a utilizar también por aquí, a ver si sirve para borrar las líneas. No sé, tampoco que tenga yo, ¿sabes? Tengo 23 años, pero bueno. Vamos a probarlo a ver qué tal. No, 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 no. Parece como si me estuviera aplicando la protección solar que yo tengo de Fresiderm y la de Beli Plus que ha salido este año en Orangel. No sé, estoy un poco desorientada con esta prebase. Pensaba que iba a ser diferente. No sé, no sé qué decir. No despeja la piel brillante. La he dejado bastante mate, eso sí. Si podéis ver, no me brilla la cara ni nada. No sé qué decir. Estoy un poco perdida. Pero bueno, voy a aplicar la base. La base no es nueva. La llevo usando durante el verano. Pero bueno, eso me lo voy a aplicar y ahora me lo digo. Tengo que decir que la base se ha aplicado igual que si no hubiera aplicado ninguna prebase. No sé, es muy raro porque si fuera una prebase que te pone, que es para que dure más el maquillaje, lógicamente pues digo, ahora mismo no va a tener ningún efecto. Simplemente va a durar más. Pero es que lo que pone es que borra líneas de expresión. Sí, es verdad que yo no tengo líneas de expresión para borrarlas. Pero yo pensaba que era más una prebase que de silicona. Entonces, pues bueno, simplemente a lo mejor el error es mío porque pone que borra líneas de expresión. Pero vamos, es como si no hubiera aplicado nada. Así que bueno. Bueno, pues ya estaría la base, corrector y los polvos. Y ahora pasaríamos al bronceador, contorno y demás. Pero como tengo dos productos aquí que son de rostro, creo que los quiero probar primero sobre la piel blanca. No blanca, pero sin darle color. No sé si me estáis entendiendo. Y luego ya si eso aplico el contorno. Entonces, los dos productos que tengo para enseñar... Vale, los tengo al revés. Son esta paletita de aquí que es la Luz Flash. No es la de Too Faced. No sé, creo que Too Faced sacó una muy parecida. Sino que es la de IDC Color. Que tiene estos tonos de aquí que yo se la vi a Ibra Makeup Anaya. Y ahora, venga, hasta luego. Y tiene estos tonos de aquí. Os tapo el espejo para no dejaros ciegos. Y tiene estos tonos de aquí que a mí los tres primeros me súper encantan. Ya sobre todo lo compré por este de aquí. Pero bueno, estos también están bien. Y bueno, pues que quería probarla. Y luego otra paletita que tengo que quiero probar... No sé si os he ido diciendo los nombres de las cosas que estaba probando. Pero bueno, todo lo habéis visto como siempre por la pantalla. Lo otro que quiero probar es esta paletita que me regalaron por mi cumple. ¿Qué tiene? Se supone que yo creo que son dos iluminadores. Sí, es un trío de iluminadores. Este es el más clarito que es el que seguro puedo utilizar. Y luego estos que son como para iluminar, dar color... No sé muy bien cómo lo voy a usar. Así que voy a usar primero esto. Yo creo que el que voy a usar es el que me apetece a mí. Que es este, que es el que quiero probar desde que me lo compré. Así que vamos a ello. Voy a coger una brochita. Vamos a ver lo que pigmenta. Pigmentar, pigmenta. No sé si podéis verlo. Así que voy a coger con este y si no, vuelvo a coger. ¿Cómo me quiero pasar? No sé si se verá en pantalla. Coge pero es perfecto. No es de estos coloretes que dices, madre mía. Voy a coger y me voy a dejar la cara como Heidy. Y no, da color pero sin dejarnos la cara. Me ha gustado, me ha gustado. Voy a intentar coger un poquito de este marroncito. No para hacer el contorno sino para ponerlo de colorete pero por la parte más del contorno. A ver lo que... Por la parte más de atrás. Mira, a lo mejor no tengo ni que hacer contorno luego. Es como colorete porque sigue siendo colorete. Pero... Oye, me gusta como queda. No para hacer el contorno pero sí... Está chulo. Parece que llevo iluminador pero no, ¿eh? No llevo nada todavía. Y ahora vamos con esta paletita de aquí que es la paleta Strobe de Primark. Voy a aplicar primero este iluminador que es el que quiero probar. Voy a aplicar con esta brochita de abanijo y a ver cómo funciona. Sí, sí se ve, sí. Tiene un fondo rosado, puede ser. A ver. Sí, creo que tiene un tono... Un fondo rosado. No sé si se verá, voy a enfocarlo. Mirad, os voy a enseñar aquí los tres, ¿vale? Este es más rosado, más azulado y más dorado. Pero sí que es verdad que yo me he aplicado el del medio y a mí me parece que tiene un tono rosado también. No sé, yo se lo encuentro en mi rostro por lo menos. Así que bueno, esta es la paleta, o sea, si os la enfoco y la veis. Que la verdad es que pigmenta súper bien, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bueno, la vamos a subir, voy a aplicar en el otro lado. Vamos a subir, ¿he dicho o sí? ¿Qué he dicho? No sé lo que digo. Y también voy a utilizarla, también la misma, para el lagrimal. A ver dónde encuentro un dulce. Ya que no había ninguna sombra clarita con brillo en la paleta, pues utilizo el iluminador. Pues bueno, no sé si os he enseñado... Mirad, esta es la paleta. El colorete que he usado es este de aquí, ¿vale? Y luego por abajo este. Pero la verdad que muy, muy, muy bonita, ¿eh? Me ha gustado mucho. Bueno, y ahora ya solamente quedan los labios. Yo creo que el maquillaje no ha quedado mal, la verdad que, bueno, ahora veremos la conclusión final. Y antes vamos a ir a por los labios. Que, bueno, yo me he cogido este kit de labiales, de labiales líquidos que vale 4€ también de Primark. Que viene un lápiz de labios, un perfilador y un labial fijo. Es súper oscuro, ¿vale? Pues era como el que queda aquí. Había marrones, había más tonos, pero bueno, me apetecía este ahora para otoño, no sé. Tengo una camiseta además que me la he comprado en H&M que el color es muy parecido. Así que vamos a probarlo. Vale, pues estas serán las dos cositas que vienen dentro, ¿vale? El perfilador y el labial fijo. Así que, bueno, yo nunca suelo utilizar el perfilador cuando utilizo labial fijo. Pero bueno, como viene aquí en el kit y quiero probarlo todo, vamos primero a utilizar el perfilador. No sé si se ha salido algo, pero está todo el labial, no sé si puede verse en la cámara. Todo es como con un aceite. No sé si se me caen los labios. Ahora lo veremos. Voy a ir primero con el lápiz. Y lo malo es... Sí, lo malo del delineador es que no es automático, que hay que sacarle punta. Aunque a mí me parece de goma. Pero bueno, o sea, que es de plástico para sacar punta a un lápiz de plástico. En fin, vamos a ver qué tal queda. Pigmentar, pigmenta. Pero tampoco es aquí una pigmentación extrema, ¿eh? Tengo que decir que el lápiz es cremoso. Lo que he dicho, pigmenta, pero no aquí una brutalidad. Pero está muy bien, vamos, el lápiz está bien. Yo creo que se podría utilizar solo por todo el labio. Pero bueno, como yo quiero utilizar este de aquí, a ver cómo sale el experimento. Vamos a verlo. ¡Uff! Me encanta muy bien, pero es otro color, ¿o no? Ah, no, no. A ver. Es precioso, ¿eh? Me encanta. Es precioso, pero es súper oscuro. Más oscuro que en la propia barra, pero bueno, más o menos. Pigmenta súper bien. Seca súper rápido. No pega nada. Es súper cómodo. La textura es diferente que los labiales que hay de Primark, que son los que yo tengo, que tengo un vídeo que os lo dejo por aquí arriba. Que, bueno, por aquí. Es diferente porque este es como un poco más seco. El otro es como más crema mousse. Pero, claro, no sé muy bien cómo irá la duración. A lo mejor estos duran más que los otros. No sé muy bien. Pero, bueno, si queréis que haga una prueba de fuego, como se llama, aprobando este labial durante tantas horas, lo haré. Me encanta el color, lo único. Tengo un vídeo que es un unboxing de Primark de hace bastante tiempo, que os lo dejo también por aquí arriba. En el que pruebo, también en directo, porque abro el unboxing y pruebo los productos como siempre hago. Un labial que es muy, muy, muy parecido a este tono. Y lo voy a sacar y lo voy a comparar a ver si se parecen o no. Mirad, el labial del que os estoy hablando es este de Mua, que es el tono Cookie, que me encanta. En ese vídeo ya lo dije que me encanta. Ay, lo único, mirad. Hago así y a ver si enfoco. Se ve un poquito aquí agrietado. Aún así es como que ha teñido el labio. ¿No? Eso no me va tanto, pero aún así es genial, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Bueno, pues eso. Voy a probar aquí en la mano los dos labiales porque es que este, yo creo que, no sé si es un pelín más claro. Mirad, este es el que saqué en el otro vídeo, este es el de Mua y este es el del Primark. Sí, es más oscuro el del Primark. Pero los dos son súper parecidos y súper bonitos. Este, por si lo queréis saber, ya os he dicho, es el Cookie de Mua. Y este es el Pumpkin de... Me acabo de poner, vamos, de Primark. Y bueno, pues no tengo nada más que decir, que espero que os haya gustado el vídeo, que... Bueno, antes deciros así, si queréis un poquito recopilando un poco lo que me ha gustado y lo que no, pero vamos, que lo habéis visto más o menos. Eh, de ojos, la paleta de H&M, que está aquí. Esta paletita me ha gustado por 3 euros, pero por 13 me parece que hay paletas de Makeup Revolution, de I Heart Makeup, que están muy bien. Y bueno, está muy bien la paleta, pigmenta súper bien, vamos, el maquillaje entero de ojos lo he hecho con la paleta. Y me ha gustado mucho, la verdad, pero bueno, por 13 yo creo que hay muchas más, que están muy bien. Eh, luego he probado también el delineador y yo por ahora lo que veo súper mate, súper negra, fácil de aplicar para lo torpe que yo soy con estos, porque ya sabéis que los que a mí me gustan son los gel eyeliner, pero bueno, me ha gustado. Y la máscara ya, top, 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 porque vamos, no sé, me encanta. La máscara es que para lo intenso que tengo los ojos, el delineado tan grueso y demás, se siguen viendo las pestañas y la verdad que está súper bien y por el precio que creo que vale 3,50 o algo así, está súper bien. Luego pasando a las cejas, he probado el lápiz de este fail total de Primark, que bueno, ya en la tapita se ve y aquí va a ser rojizo, pero digo, bueno, a lo mejor nos sorprende y nada. Eh, para nada, no me ha gustado, lo podéis ver en... es que yo creo que se ve hasta aquí, es naranja puro, me lo tengo que quitar ahora porque no puedo grabar así, no es que no, me gusta, no me ha gustado, no me ha gustado y no me ha gustado. Eh, bueno, también he probado los parches estos y funcionan bien, no te manchas, lógicamente lo único que tienen mucho, mucho pegamento y yo creo que es mejor primero quitar un poco en la mano porque, madre mía, pero bueno, están bien también, la función la cumple. Luego ya pasando al rostro, he probado esta prebase de aquí, que no lo sé, no, es que no, es como si no llevara nada, o sea, no es silico nada, no sé si aguantará más el maquillaje, supone que es para líneas de expresión, pero sí que es verdad que yo tener no tengo, entonces no lo sé, no sé qué deciros de esta prebase, me ha dejado un poco así, sin mucho que decir, sin opinión, no sé. Entonces, sin más, coloretes, la paletita de coloretes la verdad que me parece súper súper mona, ya habéis visto los tonos que me encantan, que he dicho estos tres, pero no sé, pigmenta bien, no es una pasada de pigmento, pero a veces con los coloretes yo lo prefiero, así que por mí está muy bien la paletita. Y luego esta del Primark de iluminadores, como habéis visto en los swatches que he hecho en directo, me ha gustado mucho, mucho, pigmentan bastante bien, no sé, mira, la verdad que está muy chulo. Me ha gustado, está bien, no sé cuánto vale, pero está bien, está bien, me ha gustado, me ha gustado. Y ya por último he probado el labial, el lápiz bien, bien, está bien, un lápiz normal, no, sin más, no sé, creo que no se fija ni nada, es un lápiz normalito. Y el labial fijo, cómodo, por ahora ha hecho alguna grietita, pero como que tiñe por debajo, es algo extraño. No sé, por ahora, bien, sí que es verdad que podremos ver con las horas cómo funciona, pero vamos, que me estoy enrollando aquí, que me estoy enrollando siempre, yo no sé ni cuánto llevo, 20 minutos más otros, 10 minutos más, yo no sé, llevo aquí media hora, una hora hablando. Que espero que os haya gustado el vídeo, que si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta, compartirlo, suscribiros si aún no lo habéis hecho, comentadme todo lo que queráis por abajo, que siempre os leo y que nos vemos en una próxima. Gracias.